Hola, mi nombre es José de Aremilleida. Hola, yo soy David de la entidad Aspase Barcelona. Os vamos a presentar el proyecto No nos cortamos realizado en el marco de Aspacenet, con el apoyo de la Fundación Vodafone España. Cuya misión es mejorar la autonomía y la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral a través de la tecnología como yo. La finalidad del proyecto No nos cortamos ha sido poder realizar un cortometraje por cada entidad, con el objetivo que alumnado y usuarios participaran y fuesen los máximos protagonistas de todo el proceso de creación de un cortometraje. Estas son las diferentes fases por las que ha pasado el proyecto. Creación del guión y diálogos. Dijemos entre todos cinco, ¿verdad? Cinco. Vale. ¿Sí? ¿Seguéis lo matéis a línea? ¿Sin personajes? Sí, pero también puede haber secundarios personajes. Asignación de roles y distribución de responsabilidades implicando a toda la entidad. Los participantes escogieron su rol a desempeñar durante todo el proyecto, además de delegar tareas a compañeros y profesionales, como por ejemplo... actores... claqueta, fotografía, responsables de banda sonora... ¿Es una música de fútbol? Sí, está bien, me ha agradado. A ver, mucho. Iluminación. Y fotocall y detalles para el festival. Casting y selección de actores. Ensayos y grabación de escenas. Edición y renderización. Difusión y presentación. Hoy es el primer día que has venido a la tele. Sí. Que la pregunta del millón, ¿volverás? Ojalá. Si tenemos que hacer algún corto otra vez... El programa presentado. Amigadísima de mucha la verdad y el ejercicio entre todos, ya que nos hemos pasado muy bien en Italia y en las salidas a los distintos lugares donde hemos trabajado. Y por último, celebración del primer festival de cortometrajes. ¡No nos cortamos! La realización del proyecto ha impactado a nivel personal en los participantes de una manera relevante. Estas son algunas de sus valoraciones. Hola, mi nombre es David. Para mí este proyecto ha sido muy gratificante. Viajar a la vida y conocer a los compañeros de Aremi Lleida. Ha sido genial. Creo que la primera vez que he pudo crear un poco muy práctico. Yo he disfrutado mucho creando el guión y los personajes. También me ha gustado poder grabar las escenas. Hemos trabajado mucho para hacer el corto. Me consuelo que los de Lleida también. A mí me ha gustado mucho la relación que ha surgido entre todos. Ya que nos lo hemos pasado muy bien y también las salidas a los distintos lugares donde hemos grabado. Nos lo hemos pasado muy bien, pero hemos sido muy justos de tiempo. Estos días va a tener. Nos han apretado las tuercas. A ver, para poder actuar y editar el vídeo. Lo que más me ha gustado del corto ha sido la química entre actores y los guionistas. A mí me ha agradado interpretar el papel de la Eva. Trabajar. Sí. El poder trabajar en el corto. Lo que me ha gustado del corto es trabajar en equipo. La verdad es que sí, que ha estado genial poder participar en ellos. Que ellos siguen los principales o los elementos básicos o los protagonistas básicos de este proyecto es sensacional. Creo que ha sido una experiencia súper chula y que a ver si cada año se puede montar algo así porque los chicos lo disfrutan muchísimo y vale la pena. Sí, es una experiencia nueva porque claro, a mí siempre trabajas a nivel educativo y a nivel de ocio, bien, muy bien, sí, sí. Que ha sido una experiencia súper, súper chula. Con este, el comparte de Trabajadora. Yo me voy a pasar muy bien, porque no hay que hacer. Yo me voy a pasar muy bien, porque yo me voy a pasar muy simpáticos. Lo que más me ha gustado ha sido poder hacer el intercambio con la gente de Trabajar. Cuando vienen aquí a Barcelona, la cena fue bonita y nos lo pasamos bien. El resultado es muy gratificante porque hemos hecho, entre todos, cosas muy chulas. Creo que nunca habíamos hecho un intercambio así. Nos gustaría hacer más intercambios con la de Quilleira y que se unan más entidades. También ha influido en el campo de la comunicación social, ya que se ha podido hacer difusión del proyecto no solo en el blog de Espacenet, sino también a nivel de redes sociales o televisiones locales. El incremento en el número de interacciones no dirigidas entre iguales y la participación en contextos diversificados han sido los principales resultados del proyecto. Hemos valorado que estos son la consecuencia del planteamiento y ejecución del proyecto, en el cual, desde el primer momento, los factores y actores han sido alumnado y usuarios vinculados al cortometraje. El proyecto se gestó para que, desde el punto cero, las tareas necesarias, identificación de necesidades, resolución de problemas, toma de decisiones, comunicaciones a terceros, etc., fueran identificadas, realizadas y gestionadas por los protagonistas. Resultado de todo esto es la implicación de los participantes, es decir, el interés por la actividad, más aún a partir del primer intercambio realizado en Lleida. Su actitud y motivación han sido siempre el motor principal del proyecto. La principal dificultad que nos encontramos fue poder adaptar los dispositivos remotos adquiridos a la función de grabación de la videocámara, ya que uno de los objetivos era que pudiesen acceder y participar en todas las partes del proyecto. A pesar de todo, el acceso a la cámara fotográfica permitió poder captar escenas de todo el rodaje por parte de los participantes. Hola, mi nombre es Adrià, monitor de Aspace Barcelona, que ha llevado el proyecto de No nos cortamos con unos compil de vídeo. Valoración del proyecto es muy positiva, por una parte, la mezcla con unos compil de Aremi y Lleida, viajar hasta allí, pasar noche, cenar con ellos, conocerlos, luego que ellos vinieran aquí, estuvo muy bien. Hicimos el pase final de los cortometrajes, donde vinieron los compis de Lleida, vinieron a Barcelona, nos fuimos a cenar también. Hicimos un evento que estuvo muy bien, tuvimos todo el centro de Aspace Barcelona, unas 140 personas, contando chicos, familias, trabajadores, y los chicos de Lleida. Sí que es cierto que, por otra parte, el ritmo de trabajo ha sido un pelín alto, para ellos y para nosotros también, acostumbrados a otro timing. Y quizá como propuestas, si esto se vuelve a hacer en futuras ediciones, de año que viene o de aquí a otro, quizá sí cambiaríamos el tiempo, el timing un poco del proyecto. Quizá dedicaríamos más tiempo a escribir un buen guión y a grabar y editar escenas. Y quizá el evento del festival lo haríamos ya para llegar a un segundo año, con más calma y tranquilidad. ¿No, David? ¡Gracias!